Muy buenas a todos chavales, estamos aquí de vuelta hoy, he tardado unos días, pero ya estamos de vuelta, esperad un segundito, no se ve nada, que fue algo por lo menos una maldita luz, así creo que mejor. Ya estamos de vuelta hoy otra vez en Alan Wake, no he podido subir vídeos, está un poco liado con cosas fuera del tema del hobby de jugar, estoy un poco pillado en la garganta también, estoy un poco malo. Y sobre todo tengo una semana bastante, bastante de trabajo, no he librado hasta el domingo y trabajo todos los días, no solo eso, también hay que entrenar y tener un poco de vida social, así que me queda cero tiempo para coger el ordenador. Pero bueno, vamos a seguir donde lo dejamos, estábamos en la mina. A ver, esto sí que no lo sabía. Teníamos que ir donde el secuestrador. Ey, ¿qué pasa, güey? Vale, a ver. Joder. Tenemos armas chugas, eh. Joder. Eres organizador. No. Deja de tirarme cosas Vamos a ir con la calma Lo siento si hablo poquito, pero Como os decía, estoy bastante, bastante Pillado en la garganta Entonces tampoco quiero forzar Se ve que vamos a tener que gastar bastantes pilas Pero bueno, ahora no sé por qué ¿Qué tenemos? Oh, bien Granaditas Le ha dado por coger a la sombra Pues Objetos y lanzármelos Deja de lanzarme cosas Se tiras el puñetero rato No, no eres nada Joder, qué lento eres, ¿eh? Eres un genio tirándole en galas Vale Joder, tío Vale Bueno, por lo que os iba diciendo Va a ser una semana Un poco de desconexión ¿Qué es eso, tío? Una especie de tornado o algo Vale Aquí sí que vamos a tener Una de jaleo de la hostia La única forma de llegar a la ladera Era atravesar el edificio Tenía que encontrar la manera De evitarle tocarme Eh, me ha pasado, ¿no? Vale Ya que había un coche Aprovecho Vale 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 Se ha puesto tontuco Con el tema de lanzarnos cositas a coche Me van a estar jodiendo el coche al final Vale ¿Qué? Venga Venga, junta a estos, hombre Esto es como un war rally car Y a ti de poder ¿Qué haces? Joder, qué mala suerte, hijo mío Vale Vale, Alan Tira para adelante Vale 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 Venga Venga Mojo No Venga 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 ¡Gracias! Siguiente zona ¡Ah, qué bien, tío! ¡Gracias! Un poquito de café calentito Para suavizar la gargantita Y seguimos para la entente ¡Qué bueno! Me gusta ese coche con el faro en el asiento de atrás Ya hemos cerrado, si quieres Vale, vale, vale Vale, más pilas Las pilas siempre son bienvenidas ¡Qué cojones, tío! Me cago en la puta ¿Cómo van a ser las granadas de ilumición del equipo de una compañía eléctrica? Siempre que hay granadas de iluminación, jodido Es como cuando Vas por ahí Y te encuentras Te encuentras unas cuantas bengalas Dices, joder Si me pones bengalas aquí Ya me contarás tú por qué coño es ¿Cómo que ahora yo le hago así? Y venga, pues nada Como tengo muchas bolas de revolver ¿Qué pasa, Joe? No, 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 no Joder, no me jodas, tío Empezamos con esa mierda O nada Esas son las putadas de estas mierdas Que me deja ciego, mi calma ¿Qué? ¿Otro? Vale Joder, no paran, tío ¿Pero de dónde habéis salido todos? ¡Esquiva! ¡Se le pone a tiro! Fuera Siguiente Cinco tiros para cargarme un tío Que alguien me diga las balas que me quedan Vale Los que queráis jugar a este juego Que os esté gustando la serie Que me habéis dicho en el comentario Pues seguramente cuando te la acabes Empezarás a jugarlo tal Eh Os recomiendo que vayáis muy tranquilos O sea, cuando salga la gente esta Ya al principio Me ponía bastante nervioso Pero una de las cosas que os recomiendo Es que vayáis súper tranquilos Tengo que seguir por delante Porque Quiero saber ya que está pasando Vale No tenía un plan concreto Iba a entregarle al secuestrador Todas las páginas del manuscrito Que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba Le pondría una pistola a la cara Y le obligaría a hablar Vale, escopete nuevo Y le obligaría a hablar ¡Ahem! Voy a motivarme Puesto que tengo granadas Bueno Me ha salido de la jugada Vale, me queda solamente una granada Así que vamos a cambiar las bengalas Enfocar No sé qué hostia será eso Estoy en medio de un cementerio cojonudo No sé qué hostia Lo que pasa es que sale un gilipollas de estos Que corre como la vida, tío De verdad que lo asito, eh, tío Es que corres mucho, colegui Vas a toda hostia y me mareas Vale, punto de control Punto limpio Joder ¿Qué me quieres decir con esto, tío? ¿Que me vas a tirar eso encima? Cabrón Una bala de pistola Estamos realmente jodidos ahora mismo El 6 Estamos muy jodidos, sí Bueno El lujo de una ciudad fantasma Muerta hacía décadas Puede que hasta un siglo Me van a reventar a Lala, eh O sea, ya es que no se conforman con nada O sea, si me tienen que tirar un coche encima Cogen y tiran el coche encima Aquí da igual Aquí cobra hasta el apuntador Este es el día de la minera se fundó en 1928 Que fue uno de los asentamientos permanentes De la minería de Brick Falls Creo que para sus trabajadores De mentirio junto a ellas Un momentito, gente Ya el timbre Bueno, gente Tengo poco tiempo Porque me tengo que llevar Al perro ordinario Así que Supongo que ya lo habréis leído vosotros Vamos a seguir por adelante Me gustaría encontrar Algo con munición Porque es lo que necesito primordialmente Por lo menos munición Pilas Y las alcalinas Voy a coger las pilas, Alan Muy bien, muchachote Qué bien te estás portando en esta campaña Empezaste un poquito flojo para mí Pero te has convertido en un héroe A ver Seguimos investigando un poquito por aquí En busca de munición Bueno, a ver Típica zona de Venga, coño A ver Me cago en su padre, tío Menos mal que tengo las columnas Y hacer una de cobertura Aquí en la columna Que no veas No, que no tires todavía No, que no tires Vale Oh, oh, oh Uff Vale Vale Maldito tractor este Joder, tío Esto ya es una alucinada, eh De luchar contra Dios A terminar luchando contra tractores voladores Venga Vámonos, Alan Joder Joder, cómo me vayas a lanzar el maldito tren que tienes ahí delante Me voy a cagar en tu padre Este lo voy a hacer a lo radical Bueno, fijo que ha sido una cagada como un piano el tirar la bengala Solo para la que le inútil este no me tires encima de alguno Vamos a coger esto Unas llaves Perfecto Pues mira, justo Si me tengo que volver a Poner a buscar las llaves Y vamos a pasarlas aquí, canotas Munición, por favor, dame munición Coger munición De bengalas Bueno, por lo menos la recargo Vale 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 Vamos a bajar el fler Sé que hay una serie No le he hecho un vistazo No sé si alguno lo habéis visto Si es una serie Que se recomienda No Trepa, trepa Antes de que tire algo encima otra vez Está últimamente muy Bueno, gente Creo que ya Nos vamos aproximando Dentro de poco al final del juego No sé los capítulos que nos quedarán Después tengo el DLC No lo voy a empezar directamente Os lo digo porque Sale 10 esta semana El secuestrador Me había enviado un SMS El mensaje estaba Allí de faltas de ortografía Y de insultos Oh my god Es un malo malote Entonces Si al final de mes Me compro 10 Si consigo oferta buena Y tengo 10 Lo que voy a hacer es Subirlo Pasármelo Y después Ya subiré el DLC Otra de las cosas Esta semana Que he tenido problemas también Ya tengo el mando En casa otra vez de nuevo Entonces Volveré a subir Darksider Y eso, tío Cuervos de nuevo No me jodas Los putos pájaros No me jodas Tío самоде Y eso Pasar Trim La No me jodas Van No me jodas Andra Sale ゼ Tío Miren No me jodas No me jodas N Concad S Son Por Lo No me jodan Tírate Wow Bueno, Alan Sal de la mina de plata Encuentra Bueno, gente Sé que ha sido corto, pero Tengo que hacer cosas fuera Entonces, creo que Hemos hecho más o menos 25 minutos De let's play Lo voy a dejar aquí, ya que es un punto de control Y empezamos la mina para el siguiente Que supongo que esta noche lo grabé en cuanto pueda venir Y mañana por la mañana estará subido Así que no os preocupéis que mañana Volverá a ver Alan Wake y ya intentaremos terminar El juego esta semana antes del viernes Así que nos vemos en el siguiente Let's play, espero que os haya gustado, ya sabéis Suscribiros si todavía no lo habéis hecho y darle a like Y compartir el vídeo, nos vemos en el siguiente Hasta luego, si tienes alguna sugerencia De algún otro juego para algún directo Ya sabéis, dejadme un comentario Así que nos despedimos Chao, chao